Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Romero, bienvenidos otra vez a mi canal. En el video de hoy les traigo un Top 6 de bases de maquillaje. Este video lo estoy haciendo porque una persona me comentó en el video en el que probé el concealer de Benefit que ella tenía el mismo tipo de piel que yo y que sería increíble que recomendara algunas bases o que enseñara las que yo utilizo y que me sirven. Y la verdad, sí me puse a pensar y dije, no solo ella y no solo yo tenemos la piel seca, sino que existen más personas con la piel seca y probablemente no estén usando una base de maquillaje correcta. Entonces me pareció como interesante y probablemente que aportaría algo a sus vidas, como todos mis videos, ¿verdad? Siempre son buenos para esto. Este, quiero que tengan en cuenta que sí tengo bases específicas para la piel seca, o sea que igualía a ustedes personas con otro tipo de piel no les va a funcionar, pero también tengo bases que no tienen esa especificación, sino que les puede servir a mí, que le puede servir a la persona con piel grasa o piel mixta o piel seca o piel normal o piel lo que sea. Entonces creo que nos va a servir a todos, nos va a ayudar a muchas personas y si quieren saber cuáles son mis seis bases de maquillaje favoritas, pues vamos a seguir viendo. Ok, entonces vamos a empezar. O sea, no tengo un orden como específico, no están de mejor a peor, sino que todas me gustan por igual, todas hacen cosas diferentes, entonces pues sí. Bueno, la primera que tengo aquí, creo que es la más vieja que tengo, es la Revlon Colorstay. Esta es normal a seca, pero yo sé que Revlon tiene para todo tipo de piel, o sea, sé que la Colorstay sí está para piel normal o piel grasa, y esta me gusta mucho porque cubre lo que tiene que cubrir, o sea, no tiene una cobertura alta, pero creo que puede llegar a ser ligera y media, no estoy muy segura, entonces dura muchísimo y me gusta un chorro. La segunda es esta, la S'L'Oreal Infallible Pro Glow. Esta me gusta demasiado, no es tan vieja, la compré hace poquito, literal. Vi un video de alguien que tiene el mismo tipo de piel que yo y que le encantó, entonces la verdad, me moría de ganas por probarla y nada más no la encontraba aquí en México, pero hasta que por fin llegó y ya la compré y me enamoré. Esta también es para piel normal a seca, pero L'Oreal maneja la línea Infallible Pro Matte, creo, que es para pieles más grasas, que es, te matifica la piel, o sea, esta hace todo lo contrario, esta te saca el brillo, literal es la que traigo puesta hoy, pero pues si tienes piel grasa está la Pro Matte, que es como negra con rojito y también te va a servir un chorro, he escuchado muy buenos comentarios de esa, y esta también puede llegar, de aquí dice que tiene cobertura media, con una capa no es cobertura media, necesitas ponerte dos capas más o menos, y está muy ligera, entonces no se siente nada pesada y está súper padre. Oigan, pues la tercera base que tengo es esta de Bisú, se llama Longwear Foundation, esta me gusta muchísimo, se las enseñé en el video en el que utilicé puros productos de Bisú, esta base no te va a hacer brillar la cara, te va a matificar, pero no te la va a secar, o sea, se siente súper bien, es un poco más pesada, no es tan ligera, pero me gusta mucho, la verdad, o sea, no la uso diario, la uso más cuando de verdad quiero como algo más cubriente. Vean, ya la tengo súper delgadita, pero esta es, la única cosa que no me gusta es como el empaque, no me gusta que sea, esto es como un plástico aguadito, entonces cada vez que la vas haciendo así, se va adelgazando más, y deja de salir más producto, entonces sí, eso es como un defecto, pero la base vale muchísimo la pena. La que sigue es esta Dairy Flame, se llama Jordanical Age Defined Foundation, está literal tocofondo, o sea, está vacía, me encanta, no tiene la cobertura más grande del mundo, la puedes manejar a media, pero esta no es seca, esta sí te saca como un poco de brillito, no te matifica por completo, y está increíble, la verdad, me encanta, o sea, ustedes juzguenlo, tipo, está vacía, y está muy padre, no está pesada, y se las recomiendo también muchísimo. Otra de mis bases favoritas, también es Dairy Flame, de la línea Jordanical, pero esta es Liquid Seal Foundation, esta sí es más mate, no es como seca, seca, te deja como velvet, como terciopelo, súper suavecito, súper bonito, no te deja súper brilloso, necesitas con esto dos gotitas, tres, o sea, no necesitas tanto, te cubre súper bien, no está tan pesada, y esta es de ese tipo de bases también, que todo el mundo la puede usar, está increíble, se las recomiendo muchísimo, aparte, es tipo de goterito, o sea, ya se las había enseñado en el video, de Oriflame, se las recomiendo de verdad muchísimo, si la pueden conseguir, comprenla, igual y no es para el diario, yo no la uso diario, porque sí está un poco más pesada, no es la cosa más pesada del mundo, no te estorba ni nada, pero igual y para el diario es too much, entonces, no sé, está increíble, de verdad, se las recomiendo, de verdad, muchísimo, comprenla. Y por último, y no por eso menos importante, es esta basecita, de NYX, Total Control, Trap Foundation, es la que usé en mi video anterior, esta cosa también es increíble, o sea, es como parecida a la de Oriflame, pero también tiene muchísima cobertura, esta es más líquida, la de Oriflame es más espesa, esta es súper líquida, o sea, entonces no te va a secar la cara, no la vas a sentir nada pesada, nada, nada, nada pesada, se los juro, está increíble, cubre súper bien, y no tengo nada más que decir, la verdad, está increíble, cómprenla, si pueden, no les va a secar la cara, les va a hidratar, tampoco les va a ser súper brillosas, o sea, les puede servir a cualquier tipo de piel, se los juro, está increíble, se las recomiendo, y cómprenla, y ya. Pues eso fue todo por el video de hoy, amigos, espero que les haya gustado, y que les haya servido de algo, como que siempre quiero intentar, como aportar algo, a la gente que me está viendo, yo sé que, soy nueva en esto, y que no soy una experta en maquillaje, pero, lo que he aprendido, también ha sido a base de videos, y probablemente, ustedes puedan seguir aprendiendo, con mis videos, y con las demás personas, quiero, quiero que, de verdad, entiendan que, no porque una base sea novedosa, te va a servir, a tu piel, o sea, de verdad, no porque, salga la mejor base del mundo, y tú la quieras comprar, pero es para piel grasa, híjole, pues si tú tienes la piel seca, no te va a servir, o sea, por más increíble que esté la base, o sea, tienen que buscar algo, que se les acomode a su piel, que les sirva, y no que se las empeore, y pues, sí, de verdad, estoy muy feliz, de haber hecho este video, si quieren saber, que lipstick traigo, es este NYX Liquid Suit, en el color 04, está increíble, y si quieren saber, que iluminador traigo, porque pues, casi no sabe, verdad, es este Stila, en el color Transcendence, es el rosita, que me encanta, que es como cremita, pero, tiene como, terminación, en polvo, o sea, no se siente cremoso, está bien raro, y vean, o sea, es como, bajado del cielo, literal, y me gusta, porque es rosita, o sea, no es como el típico, como doradito, o, o como perlita, entonces, me gustó un chorro, se nota un chorro, y, estoy muy feliz, y bueno, pues, entonces, nos vemos en otro video, espero que se suscriban mucho, los comparten, para que más personas lo puedan ver, estoy muy feliz, de que, a la gente que me ve, pues, le hayan gustado mis videos, y que, yo sé que, no es fácil, o sea, se los digo, porque, de verdad, tengo que administrar mi tiempo, porque, tengo muchas cosas que hacer, pero, siempre intento tener, el tiempo de grabar un video, y, y, como que, tomarme también el tiempo de editarlo, yo sé que, no soy la mejor haciendo, ediciones, o sea, yo sé que mis videos, no están increíbles, ni tienen, como, ese, wow, de la edición, pero, pues, yo no sabía hacer nada, entonces, fui aprendiendo, estoy aprendiendo todavía, yo solita, también a grabar, a manejar las luces, porque, de verdad, o sea, yo estoy grabando con, la luz de mi ventana, entonces, tengo que ponerme a grabar, como, a plena luz del día, porque, si se me hace tantito más tarde, ya no voy a poder grabar, entonces, como que, siempre intento sentarme, una vez o dos a la semana, para poder grabar, y tener listos los videos, para no dejar, mi canal, sin videos, yo sé que es difícil, pero, estoy feliz, con el resultado, que he tenido, y, espero que ustedes, también, que estén disfrutando mis videos, y, que se sigan suscribiendo, y que lo sigan compartiendo, para que más gente los vea, y para que crezcamos más, y para que todo, entonces, bueno, pues, nos vemos en otro video, y, bye. chau.